Los que con lágrimas siembran, con regocitas se la dan Aleluya Te amo Dios Deja aplauso, deja aplauso, Chiri Dios Dale tu mejor aplauso, Reina Reyes Aleluya Dios Adúrala, 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 adúrala Vamos, vamos, le mande a su voz, quiero oír su voz Los que con lágrimas sufren Con regocito se la dan Con regocito se la dan Con regocito se la dan Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Hermosa en la iglesia Regresará Cantando irá Orando irá Pero feliz se volverá Cantando irá Diga, 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 que soyla El orden irá Ya volverá Otra vez Los que con lágrimas Vamos, 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 que soyla Cu road El orden irá Por regocito se dará Rara la vacía Donde sus lágrimas regalas Que el rimo ablande crecerá Que orandrá, que orandrá Que orandrá, que orandrá Que orandrá, que orandrá Que orandrá, que orandrá Aleluya Si tú ahora estás llorando Pobre el valor Por arriba llena bruto Cuando tú sobras injusticias Cuando a ti Cuando te das a suerte Y recompensas de la palabra a Dios Que el peleo por los justos Los que con lágrimas regalas Corregos hijos se ganan Ahí está, ahí está, ahí está Sí, se ganan, se ganan Los que con lágrimas Dígalo Con redox hijos se ganan Donde sus lágrimas regalas Donde sus lágrimas regalas Donde sus lágrimas regalas Margo , margo , margo Esbita, marro , margo Hay dos plantas Crecerá Ahí está, ahí está, ahí está, la unción Cantando, irá Y lo grande, ahora, ahora, pero felices, ahora, ahora, se mueve, se mueve, cantando irán, y lo grande irán, pero felices, volverán, cantando irán, pero felices, cantando irán, pero felices, volverán, ahí está la unción contigo, ahí está la unción contigo, reciba, 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 más, 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 cierran tus ojos, cierran tus ojos, ahí está, ahí está la presencia de Dios, oh, 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 oh ¡Está, está, está, está!